Hola malditas ratas de YouTube, estoy aquí para mostrarles un nuevo video, un video cortito así, espero hacer corto porque ya hice una versión pasada y me demore como 20 minutos para explicar algo, que en realidad es mucho más fácil que 20 minutos. Bueno, para hacer la corta es para toda la gente que quiere monitorear mientras juega, las temperaturas de su computador, el uso que se le está dando, el uso de los núcleos, cuánta memoria RAM está utilizando y todo eso. Para eso, vamos a hacer la corta, tienes que tener dos programas, de partida hay uno que se llama RIVA TURNER STATIC SERVER, que este es obligatorio, que lo voy a dejar abierto, lo pueden buscar como RTSS y bajan este mismo, en este momento la versión 6.4, hoy 18 de agosto. Y bueno, más que nada lo que les mostrará, dependiendo lo que quieran, dependiendo, son los FPS que están mostrando en pantalla, obviamente si ustedes son exigentes van a querer correrlo a 60 FPS o algún juego. Por ejemplo, voy a mostrar, traten de configurarlo a sí mismo como lo tengo yo, a sí mismo, es la mejor opción en realidad. Y por ejemplo, voy a mostrar algún juego de los que tengo acá, que yo soy muy fanático del Mario Kart, así que voy a poner una martiria del Mario Kart, pero solamente para mostrar en realidad. Por ejemplo, ahora va a cargar y arriba me están saliendo los FPS, obviamente en términos de acercarme a 60, mejor. Bueno, este juego con reciente FPS normalmente, pero ahora el menú y esas cosas se van... Bueno, acá tengo mi personaje creado y me está marcando los FPS. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren ponerle la temperatura de sus núcleos, de su eje de video, la velocidad que están girando los ventiladores, tienen que bajar otro programa que se complementa con ese programa del RTSS. Por ejemplo, si ustedes tienen un computador con procesador Intel, les recomiendo bajar el MSI Afterburner. Y si tienen algún computador con procesador AMD, les recomiendo bajar el HWinfo. Todos estos programas son gratis y están en Internet. Por ejemplo, yo que tengo un procesador AMD, les voy a enseñar cómo configurarlo con HWinfo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es abrirlo. Y si no quieren solamente ver sus temperaturas, tienen que ponerle Sensors Only. El programa es muy completo, les muestra todo lo que tengan de hardware, discos duros, todo lo que tengan de hardware, software. Les muestra todo, como un resumen, es como el Everest o el AIDA, para los que conocen. Es bastante más liviano e igual de útil. Y, por ejemplo, yo en este momento solamente quiero mostrar los sensores. Así que pongo activar sensores y me van a salir solamente los sensores que yo elija. Porque hay muchos, por ejemplo. Por ejemplo, uno puede ver la temperatura, la velocidad de los ventiladores, la memoria que se está usando. Yo tengo todas las opciones de se activar en realidad porque solamente me interesan estas. Pero viene, por ejemplo, la temperatura de todos sus núcleos, los voltajes, todo lo que necesiten. Temperatura de la blanca, temperatura de los discos duros, refresco de pantalla, todo lo que necesiten mostrar. Pero yo en este momento tengo solamente estos funcionando porque son los únicos que me interesan mostrar en pantalla. Si los quieren mostrar en pantalla, tienen que irse a opciones y donde dice OSD, que dice RTSS, que se vincula con el otro. Por ejemplo, yo estoy mostrando el uso del proces, entonces le pongo mostrar valor en OSD y le puedo mostrar, por ejemplo, su nombre. Pero yo ya me lo sé de memoria, así que no lo muestro. Por ejemplo, acá tengo la temperatura de los núcleos. Tengo 8 núcleos, del 1 al 8, y lo pongo mostrar en OSD. Por ejemplo, no, estos son ácidos. Esta es la temperatura del proces, también lo muestra en OSD. La temperatura de la tarjeta de video, el uso de la tarjeta de video, el uso del ventilador de la tarjeta de video. Por ejemplo, acá le pueden poner con nombre, sin nombre, que solamente muestra un número sólido. La tarjeta de video, cuánta memoria está usando. Yo tengo 2 GB. Y los FPS. Por ejemplo, si van a mostrar los FPS acá, les recomiendo desactivar los de acá. Aunque si no se les va a repetir. Pero si no necesitan este programa del HWB Info, esto lo dejan acá. Pero si lo van a correr de fondo, lo desactivan esa línea. Y, bueno, más que nada, también esto lo voy a mostrar. Y eso. Vienen muchas opciones. Por ejemplo, acá la RAM que estoy utilizando. Vienen muchas más, pero yo he sacado la mayoría porque pienso que me molestan al ver los que sale toda esta pantalla llena de voltajes, núcleos, temperaturas, uso de encendido. Y miles de cosas más que no me interesa mostrar en la pantalla. Aunque, como repito, tú acá lo configuras a tu propio gusto. Y voy a mostrar un jueguito. El mismo Mario Kart. Y ahora va a tener información nueva. Por ejemplo, voy a ponerle una pausa. Yo ya me lo sé de memoria, pero... Por ejemplo, arriba, ¿cómo le puedo poner una pausa? Vamos a mostrar una pausa. Por ejemplo, ahora que está en negro y se ve mucho. El 29%, el primero es el uso de los procesadores. El segundo que tengo es el uso de la tarjeta de video. La temperatura del procesador. La temperatura de la tarjeta de video. La temperatura de los núcleos, que no es la misma del procesador general. Es la RAM utilizada. La memoria de la tarjeta utilizada. Y la velocidad del procesador. Y acá abajo tengo los FPS. Por ejemplo, esos son los datos que a mí me interesan. Si ustedes tienen más núcleos y quieren ver los rendimientos. O hacer benchmark mientras juegan, les recomiendo esto. Por ejemplo, si quieren forzar el computador a que les jueguen, les corran ultra. Y van viendo si se les calienta mucho. Para la gente que hace overclock, es más que nada así ven estos programas. Por ejemplo, lo voy a dejar corriendo. Les pueden poner los nombres, por ejemplo, como los dije antes. Por si no se lo saben de memoria. Pero yo ya me hice mi propio orden. Y ya me acostumbré a mirarlo así. Por ejemplo. Voy a mostrar una partida. El procesador está usando al 32%. La tarjeta de video al 33%. Tengo 3GB de RAM utilizada. Tengo 8 en total. 390 de video utilizada. Una cagada. Pero obviamente mientras juego. Yo creo que va a empezar a subir un poco. Aunque este juego igual es livianito en realidad. Obviamente con un juego de computador pide un poco más. Igual debo informar que este juego influye un poco en los FPS de los juegos. Pero más que nada un bajón de 4 FPS como máximo. Por ejemplo, acá ya empezó a utilizar un poco más el procesador. Empiezo a utilizar un poco más la tarjeta de video. Bueno, acá se pegó a la chucha. Y los FPS se bajaban a la chucha. Pero acá se estabiliza. Espero. Y se está viendo como el pico. Pero igual, en todo caso, el computador lo estoy cubriendo como en modo liviano. Porque tengo como el modo vlog y todas esas cosas. Por ejemplo, ahí me está montando el FPS en pantalla. La temperatura y cosas que me interesa mostrar. No sé si se alcanza del bien. Sí, se alcanza del bien. Bueno, eso. Sirve con la mayoría de los juegos. Les recomiendo tener la última actualización. Por ejemplo, la que bajé yo. El RTS 464. Y el HWinfo también el último. Porque les da más compatibilidad con algunos juegos nuevos. O aplicaciones nuevas. También pueden agregar. Si no les sale algún juego en especial que quieran mostrar. Lo agregan acá. Al RTS ese. Por ejemplo. En global. Salen las opciones por global. Todo lo que sea Direct 3D o pantalla completa. Bueno, acá ustedes pueden configurarlo. Aunque les recomiendo dejarlo de otra forma. Pero si no les funciona el juego. Acá tienen la opción más. Y agregan el juego que. O la aplicación que quieran monitorear. Por ejemplo. También se puede agregar el Google Chrome. Si tienen aplicaciones como YouTube. Cosas así. También lo pueden agregar. Vienen algunas por defecto. Todas estas son por defecto. Por ejemplo. Yo agregué. La EGTA 5. Que no me funciona. Si lo dejo en global. Y lo tuve que agregar. Y eso más que nada. Y. Ah. Y lo mismo. Con el MSI Afterburner. Lo lo he mostrado. Pero es lo mismo. Lo recomiendo para los procesadores que tengan. Para la gente que tenga procesadores Intel. Bueno. Aparte del MSI Afterburner. Sirve para autoviar tarjetas de video. De lo mismo. Si tu tarjeta no es de marca MSI. Es bastante completo. También pueden monitorear los ventiladores. De la tarjeta de video. Por ejemplo. Hacen un. Una escala. A su medida. Por ejemplo. Yo tengo que. Arriba de los 40. A los 30 y tantos grados. Empieza a subir. La velocidad del ventilador. Entonces. Si voy enfriando. Es una escala. Bastante. Una curva bastante pronunciada. A partir de los 30 y tantos grados. Empieza a subir. Así como sube la temperatura. Sube la velocidad del ventilador. Y también sirve para monitorear. Por ejemplo. Su velocidad de la temperatura. La van marcando acá. Mostrar información en pantalla. Mostrar información en pantalla. Mostrar información en pantalla. Le pueden poner nombres. Y así les sale más ordenadito. Por ejemplo. La temperatura de los núcleos. El uso de los procesadores. Yo por ejemplo. Yo no lo uso. Porque no me muestra la temperatura. De todos los procesadores. Yo tengo. Tengo 8 núcleos. Y no me los muestra todos. Por eso me tuve que cambiar. Al HWinfo. Pero para la gente de Intel. Esta línea les va a salir bien. Por ejemplo. Me muestra solamente. El uso de los procesadores. Pero no todas las temperaturas de los procesadores. Entonces eso me incomoda un poco. Y por eso no lo uso. Pero el programa es bastante completo. También tiene para capturar video. Para hacer estos mismos tipos de video. Con bastantes opciones. Y eso. Los links están todos. Se los voy a dejar ahí. Escritos en los comentarios. Pero está todo en Google. Todo gratis. Y también les recomiendo. Live da 64. Que hace lo mismo que el HWinfo. Pero con una interfaz. Un poco más amigable. También de hecho. Tiene para monitorear en pantalla. Pero ocupa un poco más de recursos. Yo no lo recomiendo. Para jugar. Y monitorear al mismo tiempo. Porque es un poco más pesado. Bueno y eso. Ojalá les haya gustado. Este video. Y me despido. Suscríbanse. Suscríbanse. Comenten. Pregunten. Cualquier duda. Y bañanza el carajo.